Oye, ¿tú puedes ver toda la liga? ¿Y toda la Champions? ¿Y la Euroliga? ¿Y los playoffs de la NBA? ¿Eh? ¿Y el tenis? ¿Y todo el golf? ¿Y puedes verlo toda la vez? ¿Todo? ¿Y en tu iPad? ¿Y en tu móvil? ¿No? Pues creo que estás en fuera de juego. Vive en Canal Plus el final de la liga y todos los partidazos de la Champions desde 15 euros. Y la NBA, y el tenis, y el golf, y el cine. ¡Gracias!